Entre los santos del 30 de marzo te hablo hoy de una beata, María Restituta Kafka. Nació el 1 de mayo de 1894 en Moravia. De niña trabajó como empleada doméstica y como vendedora ambulante de tabaco. En la homilía de la misa de beatificación, el Papa Juan Pablo II decía que son Restituta Kafka, no había alcanzado aún la mayoría de edad, cuando expresó su intención de entrar en el convento. Sus padres se opusieron, pero la joven permaneció fiel a su objetivo de ser religiosa por amor a Dios y a los hombres. Quería servir al Señor especialmente en los pobres y los enfermos. Ingresó en la congregación de las religiosas franciscanas de la caridad cristiana para seguir su vocación en el servicio diario del hospital, a menudo duro y monótono. Su competencia como enfermera, su eficacia y su cordialidad hicieron que muchos la llamaran sorresoluta y no sorrestituta. Por su valor y su entereza no quiso callar ni siquiera frente al régimen nacionalsocialista. Desafiando las prohibiciones de la autoridad política, sorrestituta colgó crucifijos en todas las habitaciones del hospital. El miércoles de ceniza de 1942 fue detenida por la Gestapo. En la cárcel comenzó para ella un calvario, que duró más de un año y que concluyó en el patíbulo. Sus últimas palabras fueron, He vivido por Cristo, quiero morir por Cristo. Puso en peligro su vida con su testimonio del crucifijo y conservó en su corazón el crucifijo, dando un nuevo testimonio de él poco antes de ser llevada a la ejecución. Cuando pidió al capellán de la cárcel que le hiciera el signo de la cruz sobre la frente. En esta cuaremba recordamos a esta mujer de ideas bastante claras y ojalá tú y yo también las tengamos. Aquí te espero mañana. ¡Gracias por ver el video!